Una de las noticias más recientes es que incluso en los lugares más alejados de la tierra se encuentran microplásticos Esto debido al consumo desmedido de productos que tienen plástico en su composición Lo negativo de esto no es que haya tanto plástico, o bueno sí Lo más preocupante de esto es que muchos de los plásticos son tóxicos Tanto para el medio ambiente como para el consumo humano Y al estar en todo el planeta, muchos de nuestros alimentos ahora también contienen microplásticos Amigos, bienvenidos al canal Yo soy Jessica Vásquez y hoy vamos a hablar acerca de los plásticos Más que nada de la clasificación de los plásticos Cuáles son tóxicos y cuáles no los son Para que tengamos un poquito de conciencia de cuáles plásticos serían menos dañinos usarlos Tanto para nosotros como para el medio ambiente Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar Amigos, los plásticos que son derivados del petróleo Y sustancias químicas para condensar su forma Sin embargo, también hay plásticos que se derivan de productos agrícolas Como son desechos de elotes y hortalizas Muchos de estos plásticos son diferentes entre sí Bueno, en realidad todos los plásticos son diferentes entre sí Hay más delgaditos, hay más gruesos, hay desechables, hay duraderos Y para ser diferentes cada uno de estos plásticos Se le agregan aditivos químicos para poder hacerlo de diferentes maneras, de diferentes formas Sin embargo, estos aditivos pueden ser tóxicos Hay principalmente tres de estos que pueden ser disruptivos endócrinos cuando los consumimos ¿Qué quiere decir con disruptivos endócrinos? Bueno, que consumir pequeñas cantidades de estas sustancias Podrían tener alteraciones en nuestras hormonas Y por lo tanto puede desencadenar varios efectos negativos en la salud Como es el posible deterioro cognitivo a temprana edad Estas sustancias tóxicas son tres principalmente Se las voy a ir leyendo en lo que van apareciendo en pantalla Bisfenoles, talatos, estirenos Solo por mencionar los más importantes y los más abundantes entre los plásticos Cabe mencionar que cada plástico tiene una numeración Generalmente en la parte de atrás del envase Por ejemplo, aquí tengo esta botellita y en la parte de atrás tiene un numerito En este caso este tiene el 1 Habrá otros plásticos que tienen el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el número 7 Así es, son 7 clasificaciones De los cuales solamente 4 son menos tóxicos y es posible el uso humano Es decir que puedes utilizarlo para guardar alimentos o incluso para los juguetes de tus niños Entre estos los números que son aprobados para la utilización humana Está el 1, el 2, el 4 y el 5 El número 5 es exclusivamente para uso de microondas Así es, se puede someter al calor Sin embargo, no quiere decir que todos los plásticos se puedan someter al calor Sin verse afectado en su composición ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, que todos los otros plásticos 1, 2 y 4 Que son los exclusivos para utilizar en comida Por ejemplo No son recomendables someterlos al calor Por ejemplo, si lo metes a un microondas Incluso el número 1 Que es el plástico más delgadito Se podría decir que hasta desechable Por ejemplo, esta botella Aunque sí se puede utilizar en alimentos Es de un solo uso Ya que después de volver a utilizarlo O sea, vaciar el contenido y volver a rellenarlo Reutilizarlo Empieza a soltar sus sustancias nocivas Igualmente Si tú lo dejas en exposición al sol Por ejemplo, si lo dejas en tu carro Y le pega la luz solar Y todavía le quedó medio contenido de botella Pues ya mejor no lo tomes Porque seguramente ya hizo efecto Ya cambió la composición del plástico Y entonces lo que te estarías tomando Sería tu bebida Con sustancias nocivas De las cuales te acabo de hablar Ok, el número 2 Se usa más que nada En recipientes para guardar comida Toppers O incluso botellas Como para detergente El cloro O no sé Sustancias para limpiar Bueno, este tipo de plásticos Es un poco más resistente Sin embargo Pues tampoco lo puedes someter al calor Ojo ahí Solamente el número 5 Repito Se puede meter al microondas Y es la única manera En que puedes someter al calor El plástico El número 4 Bueno, ya se utiliza más En recipientes como El del yogurt No sé si lo han Visto Yo creo que sí Porque las mamás Guardan ahí los frijoles De la semana ¿Verdad? Entonces Ese recipiente es muy bueno Para guardar alimentos Sin embargo No para calentarlos Es un tip importante ¿Qué pasa con los otros plásticos? Ok El número 3 El número 6 Y el número 7 No son aprobados Para uso de alimentos Tampoco es muy recomendable Que tus niños Tengan juguetes Hechos de este material Ya que pueden ser muy tóxicos Incluso al tacto El número 3 Es casi exclusivamente esponja Es como hule esponja Entonces no es muy recomendable Su utilización O al menos en contacto directo Con nosotros los humanos Y también es súper contaminante Muy contaminante El mismo caso con el 6 Y con el 7 El 3 es PBC Y los otros dos Déjenme Me permite leer el nombre El 6 es PS Así es la abreviación Y el 7 Son otras clasificaciones Es decir Cualquier otro plástico nuevo Que no esté dentro De esta clasificación Entra dentro del número 7 Ok Entonces ¿Cuáles serían Las recomendaciones principales? Bueno Que cuando tú vayas al súper Trates de consumir Alimentos Que no contengan empaques Esa sería la recomendación Ideal Por lo cual Ir a un mercado Tradicional Sería lo más recomendable Sin embargo Sabemos que muchas veces No es una opción No es rentable Ir al mercadito tradicional Ok Vamos al súper comercial Ahí Ahí Hay muchos alimentos En plástico Ok Bueno Lo recomendable sería Entonces Que revises la enumeración O la numeración Y elijas Los menos contaminantes Sabemos que Sabemos que Si lo compras Ya va a ser Un desecho En la basura Y podría Ir a parar A los arrecifes A los lagos acuíferos Y demás Que posteriormente Se van a convertir En tu comida Amigos Eso es todo Por el video De hoy Si tú tienes Una anécdota Con plásticos O has escuchado De estas sustancias Déjamelo saber En un comentario O en un mensajito Privado No te olvides De suscribirte Al canal Y de compartirlo Con todos tus amigos Para no perderte Ningún detalle Del canal Eso es todo Por hoy Yo soy Jessica Vásquez Y nos vemos En la próxima ¿Listo? ¡Gracias!